Bueno, como muchos ya sabéis, tengo una serie de Minecraft Hardcore técnico en la versión 1.17.1 que retransmito en Twitch. Y posteriormente lo resubo aquí en YouTube. Al parecer llevo 50 días de Minecraft en este Hardcore. Bueno, no es para tanto para que yo sea un noob de Minecraft. Pero bueno, a decir verdad, yo que soy una persona poco fan de los speedrunners, me gusta hacer las cosas con calma en Minecraft. Para haber jugado en total unas 10 o 12 horas de la vida real a este Hardcore, pues ya tenemos granjas básicas de comidas y animales, granja automática de caña de azúcar, granja automática de aldeanos, granja automática de hierro... En conclusión, tengo pues las granjas más básicas que se hacen en una serie de Minecraft técnico. Y bueno, también tengo una zona pues para robar, digo para traficar, digo para ofrecerle ofertas muy buenas a los aldeanos. Y bueno, poco a poco han entrado varios integrantes a esta serie. Pues ha entrado Andrei que es muy noob en Minecraft, ha entrado Halsky que tienes cofres comunitarios y Rokium que es muy pesado. Horaco, tío, horaco. Horaco, horaco para tu aparato. Estoy como de grande. Hosties. Cuidado, 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 eh. ¡Cuidado, otro, otro! ¡Otro Andrei por detrás! ¡Escudo! ¡Oh! 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 ¡Bueno, chicos! ¡Bueno, chicos! ¡Más uno en el chat y le revivo! ¡Más uno! Solo son dos, creo. Ah, no, tres. Tres diamantes. Diamante increíble. ¡Uno, bueno, bueno! ¡Cuánto diamante, cuánto diamante! Me voy a ser rico Ya tengo 11 diamantes, Andrei Flipas El saco de tinta este luminoso Hurra ¿Estás preparado? Estoy preparado Vale Nivel 12, la he cagado Hay antorchos aquí al lado Ah, es esta Sacar mula, eh Hombre, no me hagas el lío En el hardcore, no Increíble, eh En el 0-0 habría que hacer un portal Vale En el 0-100-0, ¿sabes? Eso no te olvidas nunca Hacer un portal en el 0-100-0 y ya está Claro, tío Vamos a hacer la granja de caña de azúcar automático Que no cuesta nada La hacemos ahí al lado Mira, si quieres Vamos a hacer una cosa Yo hago la granja de caña de azúcar infinita Mientras tú Haces la sala de los aldeanos Como hiciste en técnicos Hombre, tricard ¡Tricard! ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo, loco! Estaba jugando Minecraft online Y te cuento Que andaba farmeando arena de madera Más detonada Que se puede Junté creepers Y puse un bloque enfrente mío E hice explotar todo el bloque Y toma el daño Y yo obtengo arena Madre mía, qué movida Increíble Estoy aquí Es que la madera esta La necesito más que nada Para hacer los pistones O sea, ir porque No tengo que recorarme 20 kilómetros ¿Sabes? Como la tenemos aquí al lado Y aparte que luego Luego a ti te sirve ahora Para lo que sobre, ¿sabes? Y ahora ya Están todos bien Aquí podemos plantarlo Y en el momento Que crezcan Al nivel de Es la de Sí, es la de caña azúcar A ver Últimamente Me estoy volviendo Un fanático del Minecraft técnico Aprendiendo muchas granjas Y demás Y estoy haciendo vídeos cortos De cómo hacer esas granjas En mi canal de YouTube Pero algún día haré Vídeos ya un poco más elaborados Y todo bien detallado No hace falta el agua y la arena La arena es para que quede bonita La arena es para que quede bonita Mirad Ya está Así funciona La arena es porque me gusta Porque le da un toque Interesante La verdad Que si lo es Pero bueno Esta granja ya la tenemos Y a ver Que está picando abajo Porque no De forma Me ha dicho que faltaban torchas Hostia Ya entiendo Por qué le faltaban torchas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hala, todos muertos ¡Vamos a mí! ¡Se venía a pasar a mi día de hardcore! Este hardcore que espero llegue a sobrevivir más de 100 días Aquí, yo solito Aunque bueno, también estoy con Andrey Lo que pasa es que, bueno, Andrey ahora está de vacaciones No sé qué y no está, entonces pues nada, pues empezaré yo solito Y bueno, como veis estoy rechetao Nivel 36, mi armadura está a punto de romperse 17 diamantes, pico de diamante Estoy chetao, bueno, así un poquito de todo Mira, aquí tenemos hierro, vamos a guardarlo Y pues... A ver, vamos a ver cómo tenemos la granja de vacas Porque básicamente la granja... ¡Aaah! La pota Pero, a ver Eh, ¿qué haces aquí, Halsky? Ah, por romperte la pota, bueno, ya me voy Venga, adiós, chao Ya te vas, has venido a mi hardcore para romperme de todo, ya está A ver, vaya, yo pensaba que iba a tener otro amigo más aquí No No sé para nada A ver, ven aquí Ven aquí, digo, ve Mira, más sencillo Pon el agua, ahí Ahora Ya está Ya está, madre mía ¿Veis? Inteligencia superior Inteligencia superior, vale Ya estamos, José, pero fue lo que haces Nada, pues estamos moviendo a los aldeanos Pero, ¿qué has hecho aquí, Halsky? No sé Déjame Ya está Palanca Joder, Halsky, me empujas tanto, tío No necesitas... Rotaku, eh Tío, déjame Vale, pero lo bajamos aquí abajo A ver, mira Sí, coloca la palanca debajo del raíz Ven aquí Espera, que estoy picando Coloca la palanca en este bloque ¿Ahí? No Aquí, en este bloque Ahora Sube Subo El bloque de con esto ¿Qué puesto? Es que es privado No se puede entrar Estamos en modo LAN Aquí, en este A ver, quita En este Ahí Ah, ahí se ha activado No se ha activado Vale, colócalo aquí Mirando ahí No se ha activado Ahora Vale, espera No se ha activado, Halsky Es un poco listo Se activa así, tío A ver, espera Así, ¿ves? Así ya está activado Vale, ya Pendejo Pendejo no eres tú Fuera, salte de allí Ah, que me salga Que sí ¿Qué crees que te he dicho? No sé Que no sé Vas a preparar la zona ya ¿Te he preparado? Sí Toma, vas a poner Te voy a dar una carlota solo Una carlota Y vas a replantar, ¿vale? Te lo voy a activar Te lo voy a activar Y vas a replantar, ¿vale? Vale Te he dicho Que no funciona Que sí que funciona Mira Planta Vale, no sé cómo se ha roto ¿Queda bone milk? Queda un poquito de bone milk Vale, le pongo, ¿eh? Vale, ya nos hemos quedado sin ¿Cuántas zanahorias tienes? Eh, pues... ¿Cuántas zanahorias tienes? 61 Hostia, pues yo solo tenía dos stacks Y una Y tengo un stack Y casi dos Tengo Tengo dos stacks Casi de zanahorias A ver El del carbón Este, este Los que yo deje abiertos No los cierres Ah, pues sí que ha evolucionado a nivel Sí que ha evolucionado Por cuatro de hierro Nos da una esceneralda Bien No está mal A ver, tenemos una granja infinita Eh, mira Me han perdonado todo ya Bien Eh Han perdonado a mí también A mí también Eh, mira Este por cuatro sandías Te da una menor Da bien Sí Pee Pendejo Bueno, le da lo que quería He escuchado un zombie car Sí Sí, sí también Bueno, si a lo mejor que Me compro una spada Y rompí liados WTF Pues nada Espero que os haya gustado Que le deis like Y os suscribáis Nos vemos en tweets ¡Suscríbete al canal!